¡Eh! ¡Echale un vistazo! ¡Bienvenidos a Mopani! Muchas gracias por invitarnos. Es mi oportunidad para reconciliarme con mis hijas. ¿Mamá sacó estas fotos? Sí, y este bombo de aquí eres tú. La he hecho mucho de menos. ¿Qué es eso? Algo se nos ha cruzado. ¡Que las niñas no salgan! Quedaos aquí, ¿vale? Quedaos dentro. ¿Qué ha pasado? Diabolo. ¿Qué ha dicho? Diabolo. Significa diablo. Nunca había visto nada parecido. Múltiples ataques. No devoras su presa. Los leones no hacen esto. Ninguno que yo haya visto. Vuelve con las niñas. ¡Papá! ¡Papá! ¡A favor! ¡Ya está! ¡Meth! ¡Meth! ¡Conduce tú! ¡Conduce! ¡No! ¡Papá! ¡Acelera! Respira. Respira despacio. Ahora estamos en su territorio. Es la ley de la selva. La única ley que vale aquí. Papá, van armados. No deberíais estar aquí. ¿Pero qué hacéis? ¡No! ¡No! Tengo que sacar a mis hijas de aquí. Tenéis que confiar en mí. Voy a volver. No os mováis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me ha ido. No os mováis. 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 Gracias.